El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda a discreción. Hay algunas historias que realmente son inusuales en la larga y vasta estantería del tema de los misterios. Y una de ellas es la historia de la batalla que brindaron científicos rusos contra extrañas criaturas en el hielo de la Antártida. Quedate conmigo en este video y te lo voy a contar. Mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Yusti y así comenzamos. Dado que todas las historias inexplicables en Rusia están clasificadas con precisión quirúrgica, no se puede decir que este sea un caso real. Pero como siempre, quien decide sos vos. Pero también, como siempre, puede haber algo de verdad en cada historia. Eso también es una posibilidad. Un científico ruso desertor ha dado una escalofriante descripción de lo que realmente sucedió cuando él y sus colegas desaparecieron durante 5 días en un misterioso lago. Lago de nombre Vostok. Está ubicado bajo la placa del hielo de la Antártida, aproximadamente a 4 kilómetros. Con una longitud de 250 kilómetros por 50 de ancho. Este lugar es tan especial que hasta cuenta con su propio clima, sus propias correntadas y según afirman científicos, pareciera otro mundo. El doctor Anto Palalca, del cual no encontré una sola foto, dijo a las autoridades suizas que los investigadores habían descubierto una forma de vida extraña y sobre todo mortal. A la cual llamaron Criatura 46B. Una criatura muy inteligente, parecida a un pulpo que robó la vida de tres miembros de su equipo. Sin embargo, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin afirma que, entre comillas, no han encontrado nada científicamente interesante. Y ya sabemos cómo son los políticos con estas cosas. Por otro lado, este doctor Palalca es geólogo y dijo lo siguiente. El descubrimiento de una vida tan inusual en el lago Vostok fue el avance científico más importante en décadas. Pero se nos ordenó no divulgarlo debido al siniestro plan de Putin. Fue a principios de febrero del año 2012 cuando los miembros de la expedición antártica rusa lograron perforar más de 3.2 kilómetros en el espeso hielo hasta el lago Vostok. Un proyecto que llevó más de 30 años. Debido a que el lago de Aguadulce ha estado aislado del resto del mundo durante 15 y 34 millones de años, los científicos habían predicho que encontrarían nuevas especies que habían evolucionado de una manera muy diferente a las vistas antes. Sergei Bulat, científico en jefe del proyecto, dijo en la televisión rusa mientras los geólogos investigaban. Según nuestra investigación, la cantidad de oxígeno excede en 10 a 20 veces la de otras partes de nuestro planeta. Es probable que cualquier forma de vida que encontremos sea única en la Tierra. Anteriormente se habían encontrado criaturas extremadamente extrañas en respiraderos de agua profunda frente a las costas de la Antártida, incluidos el cangrejo Yeti de pecho peludo que se alimenta de jardines de bacterias que cultivan en sus cuerpos y estrellas marinas carnívoras de siete brazos que pueden atrapar y matar a esos cangrejos. Pero volviendo a la historia de desapariciones, justo cuando el equipo de ocho hombres se acercaba al lago, toda la comunicación con el mundo exterior cesó misteriosamente. A medida de que pasaban los días y los investigadores no respondían a los crecientes esfuerzos frenéticos para comunicarse con ellos por radio, los científicos de todo el mundo temían lo peor. El doctor John Priscu, profesor de ecología de la Universidad Estatal de Montana y director de un programa similar de exploración antártida, dijo para Fox News, No hay noticias del hielo durante cinco días, solo puedo imaginar cómo es. El sobreviviente Dr. Padalka afirma que durante ese tiempo, esos cinco días interminables, él y sus colegas lucharon por sus vidas en ese mundo perdido en las profundidades de la Tierra. El doctor Padalka dijo, Nos encontramos con el organismo 46B, el primer día mientras realizábamos una inversión preliminar con nuestros trajes de neopreno de baja temperatura. Desactivó nuestra radio, lo que luego supimos con nuestra alarma, y nos dimos cuenta de que fue intencional. Aunque la criatura tiene 14 brazos en lugar de 8 habituales, mata de manera similar a un pulpo común. Agarra su presa, le inyecta saliva paralizante, y luego lo desmembra en pequeños pedazos con el pico. Pero el organismo 46B tiene otro truco bajo la manga. El doctor Padalka dijo, Es capaz de paralizar a sus presas a una distancia de hasta 45 metros, liberando su veneno en el agua desde un órgano similar a un saco de tinta. Trágicamente, mi colega y amigo de toda la vida, el doctor Dindo Gragdow, si lo pronuncie bien, fue asesinado de esta manera. Nadaba en el agua con una sonrisa de felicidad mientras el organismo se acercaba a él. Observamos impotentes mientras usaba sus brazos para arrancarle la cabeza. Luego lo desmembró. Fue como si lo hubiera hipnotizado telepáticamente. El devorador de hombres de 10 metros de largo también cuenta con un camuflaje extraordinario, que lo ayudó a acechar a los investigadores. No termina acá. El doctor Padalka dijo también. Muchas especies de pulpo pueden alterar su apariencia, generalmente para evitar depredadores más grandes. Los sacos de pigmentos coloridos llamados cromatóforos les permiten cambiar de color, y al contraer sus músculos pueden mezclarse con el suave fondo del océano, o un arrecife de coral escarpado. El conocido pulpo imitador puede contorsionar su cuerpo deshuesado para tomar la forma de una serpiente marina o una raya. Pero las habilidades de cambio de forma del organismo 46B suenan casi diabólicas. En la comunidad científica se reconoce que los pulpos son conocidos por su extrema inteligencia. El doctor Padalka continúa con el relato de esta experiencia. Él dice. Tomó la forma de un buzo humano. Pensamos que era uno de mis colegas nadando hacia nosotros con el equipo de buceo. Cuando el científico más cercano se dio cuenta de lo que era, lo agarró y lo hizo pedazos. Si se corta uno de los brazos de los pulpos ordinarios, la extremidad cortada se arrastra y a veces incluso agarra a la presa y la coloca en la boca del pulpo. Los expertos dicen que este comportamiento contiene un grupo de neuronas esenciales de su propio cerebro, y de alguna forma se comunican. En cambio, los brazos del organismo 46B demostraron una habilidad escalofriante para operar de forma autónoma. El doctor Padalka continúa el relato diciendo. Después de que nuestra única investigadora le cortara a uno de los brazos con un hacha, el miembro amputado le arrancó el arma de las manos. Esa noche, el brazo se deslizó sobre la orilla helada donde estábamos durmiendo y la estranguló. Los expertos creen que el pulpo no solo se regenera a sus extremidades, sino que el tentáculo, inteligente, entre comillas, cortado, puede ser capaz de formar un nuevo pulpo. Los pulpos son extraordinariamente inteligentes, capaces de sortear laberintos, utilizar herramientas e incluso construir estructuras tipo Lego. Pero esta entidad recientemente descubierta está a una clase totalmente fuera de nuestra comprensión. A esto Padalka dice. Por la forma en la que se adaptaba cada vez que cambiamos nuestras tácticas, nos convencimos de que, al menos, es tan inteligente como un humano promedio. Si no fuéramos todos doctores, me temo que al final nos habríamos burlado. Milagrosamente, los científicos pudieron capturar a la criatura en un tanque. Después que los cinco científicos supervivientes se abrieron paso hacia la superficie, el director del programa ordenó que el pozo se tapara inmediatamente, siendo tan solo un ejemplar el que estaban estudiando. Estos geólogos esperaban ser honrados internacionalmente por su asombroso hallazgo. Sin embargo, para su gran decepción, el gobierno ruso afirmó que el equipo no había encontrado vida en el lago Vostok y se negó que los buzos hubieran entrado siquiera al agua. Los expertos estadounidenses y británicos quedaron desconcertados por el anuncio. El doctor Padalka afirma que huyó del país natal en julio de ese año, después de quedarse con horror de que el gobierno está planeando dar uso militar al descubrimiento. A esto Padalka dice, Algunas especies de pulpo ponen 200.000 huevos. Imaginate si depositaran en embalses y lagos este ejemplar. Claramente el gobierno ruso califica estas afirmaciones de este denunciante como absurdas. Sin embargo, muchas personas creen en esta historia. Después de todo, ¿por qué un científico expondría su vida al declarar algo que no le conviene a Rusia? Y todos sabemos cómo puede terminar eso. ¿Qué sentido tendría hacerlo, no? En fin, yo quiero que vos me dejes tu parecer en la caja de comentarios. Y bien amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo darle una manito arriba, suscribirte y sobre todo compartir el video que eso me ayuda muchísimo. Pégate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.